¡Chu! ¿Qué tal? Soy Kli y aquí estamos con nuestro querido amigo... ¡Chu! Está aquí vigilando a ver cómo se pelean todos los Vex contra un caído que hay por ahí. No sé si hay por ahí cabal, los cabales están tranquilos. Así que Churnamen está en Nessus. Hay que ir a destinos a Nessus de Nessus, a tumba del vejilla y en su árbol favorito. Ahí está esperando. ¿Y qué tenemos para hoy? ¡Ojo! Lo que tenemos para hoy. Tenemos aquí luz directa, que si no lo tienes es del juego base, todo el mundo lo puede comprar. Los proyectiles de esta arma tienen una menor disminución del daño. Penetran en exceso en los objetivos y rebotan en superficies duras. El daño de proyectil aumenta después del rebote. Superficies duritas. Básicamente puede disparar al suelo y rebota. Y también tiene los fundamentos que no expulsa, es mantén. Eso lo deberían de cambiar ya, porque lleva ya desde el año 1, creo. Mantén el botón de recarga. Ya sea tu plataforma, pues cambiará el botoncito. Para cambiar el tipo de daño de arma. Solar, vacío y arco. Estaría bien tenerlo de Stasis ya, ¿no? Uh, eso sería de Locos, pero no creo. Culata compuesta, que también tiene subcatalizador, cargador de aleación y de Locos. Está bastante bien. Así que cómpralo. Estuvo roto para PvP Crisol. Bueno, primero llegó muy mal en el juego base. Después lo bufearon tanto en el Crisol que estuvo roto y después lo bajaron. Graviton rescendido. También lo han mejorado. Cazador, píllalo. Lo que pasa es que demasiada resistencia. O sea, cambiaría resistencia por recuperación y estaría mucho mejor, sí. Pero lo han cambiado, lo han mejorado. Aumenta la duración de todos los efectos de invisibilidad. Mientras seas invisible, tu energía cuerpo a cuerpo y tus armas se recauran más rápido y tu recuperación aumenta notablemente. Ahora mismo con esto te puedo traer una build, déjame en los comentarios si lo quieres, donde te puedes ser prácticamente 100% infinito siendo invisible. Invisible e infinito. Luego tenemos grebas de peregrino. Todas las habilidades de carga de hombro, golpe sísmico, golpe de martillo, golpe de escudo, causan daño extra al ser activadas en el aire. Con esto te puedes divertir mucho en el Crisol. Porque te vienen unas... Aunque no sé si lo bajaron. Te viene una super boom. Le das un rollazo ahí y lo revientas. Grebas de peregrino. Divertidas. Y por último, sujeciones contraverso de Forsaken. Para los hechiceros. Resiste el daño que recibes mientras cargas tu granada de vacío con acelerador del caos. Alimenta el vacío. O supernova de mano. La granada de vacío cargadas devolverá una cantidad aleatoria de energía al impactar. Esto también lo bajaron. Y por ejemplo, pues en estadísticas... Hombre, está bien porque tiene disciplina y vas a usar las granadas. Pero quitaría movilidad y se la pondría al intelecto, por ejemplo, para hechiceros. La verdad. Estaría mucho mejor, pero está bastante bien. No sé. Esto... Recuperación disciplina. Esto cambiaría. Pero bueno. Y luego tenemos, ojo, armas de leyenda que podemos conseguir. ¿Y por qué no hay suficiente espacio? Vale. Tenemos promesa atroz. Que en Latinoamérica era... Está diferente, ¿no? ¿Cómo era en Latinoamérica? ¿Me la podéis decir, por favor, por el chat? Promesa nefasta, creo que era. ¿Algo así era? Si no me equivoco. Creo que sí, ¿no? Bueno. Tenemos triple impacto bajo presión. Promesa nefasta, ¿verdad? Gracias. Pues triple impacto bajo presión. Hay mejores, realmente. Hay mejores. Hay mejores. Muchos mejores. Así que, nah. Hay mejores. Pero bueno. Si te gusta y lo quieres probar, pues píralo. Pero hay mejores. ¿Cuánto cuesta esto? 50 fragmentos de leyenda. Uh, es muy caro, ¿eh? Para probarlo. Hambre constante. Si no tienes ninguno mejor. Susistencia demoledor. Te va a venir bien. Cargador ampliado o cargador de alegración. Como tiene su existencia, pues bueno. Y cañón al canalado. Calibre superior. Tiene manejo. Algo malo, ¿no? Demasiado manejo. Pero bueno. Si no tienes ninguno mejor, está bastante bien. Luego tenemos fría negativa. Come cocos y apetito fenérico. ¿Este era el del pase? ¿Dónde está Churren? ¿Este creo que era uno del pase, ¿no? El pase de los visitantes venía así, tal cual. No me acuerdo las demás. Creo que venía así. No estoy seguro. Pero bueno. Munición de gran calibre está bien. Apetito fenérico está bien. Come cocos. Está bastante bien. Pero. Bueno. Si no tienes ninguno mejor y lo quieres probar. Adelante. Túmulo distante. No. Este túmulo distante no. No. No te lo pilles. No vale. A ver. Y dash. ¿Para Chris Hall lo adquiere? Bueno. Desenfruinado veloz. Lo único, ¿no? Para lo que quiere para Chris Hall. Pero plomo de oro y tal, no. Ni para P.V. Vale eso. Cumple deseos. Preparación del terreno. Desenfreno. Hay mejores. Luego. Ametralladora. Séptimo. Serafín. Puedes crear celular estratega. Condensador elemental. Donde habrán metido aquí. Estasis. Controla moderadamente el retroceso. Y aumenta la velocidad de movimiento al apuntar con la mira. Con Estasis. Está bastante bien. Momento C. Si no tienes ninguno mejor. Que yo creo que sí. Puedes tener ninguno. O si no tienes ninguno. Píllalo. Aunque hay mejores. Y por último. Sistema ternario. Este es de Gambito. ¿No? ¿O no? Por el... Por el shader. Más que nada. Pero bueno. Desenfundados veloz. Aprieta el gatillo. Batería mejorada. Batería. Ionizada. De Gambito. ¿Verdad? ¿Y por qué la han metido aquí con Chur? Bueno. Está bien. Para no farmearlo. ¿No? Está bien. Está bien. Yo diría que está bien. Que lo metan aquí de Gambito. Pero bueno. No se le quita todo el sentido jugar Gambito también. Pero bueno. No sé. Tiempo de carga. Batería mejorada. Ionizada. Hay mejores. Hay mejores. Luego tenemos armaduras. Para cazadores. Están altas. Pero así tan equilibradas. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque no valen para nada. Luego tenemos la pechera. Con fuerza. Recuperación. Un poquito de movilidad. Total 48. No vale. Afuera la capa. Bueno. La capa. Bueno. Si la quieres ver. Esta es de la ciudad onírica. Si no me equivoco. No. Esta es del crisol. No la ciudad onírica. Me he quedado fundido. Pero no. Esta es el del crisol. Diseño de armaduras del crisol. De Forsaken. Si me equivoco. Están muy chulas. Y a mí me gustan los diseños. La verdad. Y habrá aquí para cada clase. Recuperación. Intelecto. Este casco está bien. Y 63. Está bien. Le pones aquí. Amistades poderosas. Y para adelante. Tienes ahí 20 de movilidad extra. Está bastante bien. Para el crisol. De locos. Y los pies. Recuperación. Intelecto también. Te puede valer otro. Bueno. Amistades poderosas ya no podrías. Pero podrías poner. Pues aquí. Luz radiante. Y le sube la fuerza. Y listo. Y luego le pones si quieres. Más movilidad. Un resto de movilidad aquí. Ahí está. Pum. Listo. Te quedes locos. Entonces. Guantes no. Pechera no. Casco te podría valer. Pies te podría valer. Listo. Lo vemos con los otros personajes también. Pues venga. Vamos a verlo. Para que verlo. Vamos. Con los esgiseros. ¿Dónde? Tenemos aquí. Guanteletes. Movilidad. Intelecto. No. Guanteletes. ¿Para qué quieres tanta movilidad en un hechicero? ¿Te puede valer? Sí. Espera. ¿Para qué? Pechera. Fuerza. Recuperación. Movilidad. Es que encima de 48. El casco. 59. Está bastante mal. Está bastante mal para el hechicero. Y aquí. Ah, vale. Es esto. Está bastante mal para el hechicero. Chornamen. ¿Podemos hablar? Chornamen. Fuerza. Disciplina. Recuperación. Es que en los guanteletes están los tres parecidos. Tío. Es por qué está tan así. Es que no me gusta estar así. A ver. A pechera. A pechera. Los tres son pobres. ¿Le puedes aumentar? Sí. ¿Para qué quiere tanta fuerza ahora? Esto nada. El casco. El casco. Quitaría quizás. Pues la fuerza. Se la metería el intelecto. Y la movilidad se la metería la resistencia. Eso es lo que haría yo. ¿Y los pies? Disciplina. No. Si acaso el cazador. Yo creo. Ojo ahí. Mori de mori. Muchas gracias por la suscripción del Prime. Diez pedazos de mese grande. Ahí. Muchas, muchas, muchas gracias. Agradece un montonazo. Vamos, vamos, vamos. Los estores perdidos. Vamos, vamos, vamos. Los estores perdidos estarán en Europa los dos. Tenemos perdición. Armadura de piernas. ¿Quieres los nuevos de cazadores? ¿Quieres Billion Light? Métete ahí. Búnker. E15 de cabeza. Grande ahí. Pues ya está. Y vamos a ver Ada One, ¿no? A ver qué trae. Ada One. Y a la chulia. Te doy la bienvenida. Tenemos aquí. Destreza con amedralladora y represión celular. De ayer una célula estratega crea una explosión debilitadora de energía de vacío. Además, inflige menos daños a la célula estratega. Está bien. Píllalo. Si no tienes... Dale caña de la buena. Y ya está. Por sure. Estaría esta semana. Dejadir las pruebas. Pues no están. Si está el estandarte, las pruebas no van a estar. Y si es la primera semana de una temporada, las pruebas no van a estar. Y si es un fin de semana donde hay una incursión de primeras del mundo, no va a estar. Así que, estandarte a meterse ahí en el ojo. Vamos, 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 vamos. La semana que viene vuelve las pruebas de Osiris. Y seguramente estará ya metido los nodos de por libre. Creo. Y si no es así, pues F. Y también estará seguramente la barrera de pago. Que necesitas Billion Light para jugarla. Así que, muchísimas gracias. Ya tengo un like que compártelo. Y nos vemos por la estrella. Vamos, vamos. Uhhh. ¡Gracias!